Que lo que miente, entré a entrenamiento con mi amigo el Justin Hacé el video que pregunto si alguien me conoce Y encontré a otra persona que también estaba grabando Y miren lo que pasó, hay algo que me dio muchas risas, pero que ustedes también ¡Cállate güey! No ¿Pone darte ese guy güey? Soy influencer ¡No creo! Te voy a mostrar Era un video ¿Ya estás grabando? Sí No dejo a nadie 7-0, soy humilde No dejo a nadie 7-0, soy humilde de...